Un llanto en la jungla. Episodio 1. La hija de Don Porfirio. La voz del piloto los sorprendió con el aviso del aterrizaje en la terminal Porfirio Pérez y Bertrán de Camposanto. En realidad, lo impresionante era que todavía estuviera en la cabina de mando comandando la nave. ¿Por qué el nombre del aeropuerto? Preguntó Ricardo. Don Porfirio fue un gran hombre, replicó Chucho. Donó el terreno para la construcción y por ello bautizaron el aeródromo en su honor. Llegó a esta región hace cerca de 70 años, acompañado por su esposa, ocho hijos, seis varones y dos hembras. Gente muy agradable, que pronto se hizo amiga de los indígenas, quienes los dejaron instalarse en un pequeño pedazo de terreno en la ribera del río Changuas. En esa tierra tumbaron selva, cultivaron y construyeron una destilería dedicada a preparar su propio licor, llamado Pipo. Con esta bebida mantenían borrachos y felices a los indios. Gracias al vicio que les crearon, el hombre se hizo millonario. Con el tiempo, los hijos crecieron y organizaron sus vidas. En la casa paterna solo quedó la hija menor, una mujer muy linda, una hembra brava como las que produce el llano. Su risa caracoleaba como una potra salvaje, enloqueciendo a muchos hombres. Un buen día a la jovencita se le fue la mano en el coqueteo con un jefe indígena. El hombre apasionado se la llevó para el monte, acompañado por otros dos indios, y la violaron. Cuando ella volvió a su casa, estaba totalmente loca y así se quedó para siempre. Don Porfirio y sus hijos, enfurecidos por lo ocurrido, tomaron sus armas y mataron a todos los salvajes que encontraron por el camino, hasta llegar a la tribu. Allí cogieron a los miserables. Los castraron, los dejaron morir desangrados, y los testículos los colgaron en las ramas de un árbol junto al río. Dice la gente que en noches de luna se escuchan las almas gimiendo por la ribera en busca de las bolas perdidas. Porque como usted debe saber, ningún hombre puede irse para el otro mundo sin sus huevos.